Robinson Polanco que está en Hermanas Mirabal o Díaz Tapia? Está en la provincia de Hermanas Mirabal, vamos a ver dónde. Y regresamos con los 11 puntos. Sí, 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 claro. Adelante Robinson. Gracias, continuamos en un momento de una ocasión especial, un principio de Salcedo, donde vamos a ver que ya hablamos aquí en este hallazgo al senador con la fuerza de la República. Vamos a tratar de hablar con él para ver su presión. Bautista, ya está usted de ejercer un senador dominicano. ¿Cuál es el mensaje para esta población? Bueno, el mensaje nuestro es que de la misma manera que yo y que muchos hemos acudido cívicamente a las urnas, continuemos asistiendo hasta las 5 de la tarde, no prestar atención a nadie, absolutamente nadie, que intente con el tema este de Tranquilo en Casa, dejarte en tu casa. Porque lo que está en riesgo en este momento no es la recogida de basura de Salcedo, no es la recogida de basura de Tenares, no es la recogida de basura de Villatán. Lo que está en riesgo ahora es la vida de los dominicanos y las dominicanas. Lo que está en riesgo es la comida del pueblo dominicano. Lo que está en riesgo es la salud del pueblo dominicano. Lo que está en riesgo es la posibilidad de que las personas puedan mejorar la condición de su vivienda. Lo que está en riesgo en este momento es controlar la inseguridad ciudadana. De manera que la única forma que los dominicanos y las dominicanas tenemos para devolverle la esperanza y la felicidad al pueblo dominicano es ejerciendo el derecho al voto. Un voto que no debe ir dirigido absolutamente contra nadie. Un voto que tiene que estar dirigido fundamentalmente contra el alto costo de la vida, contra la inseguridad ciudadana y sobre todo por el bienestar y la salud del pueblo dominicano. ¿Siente usted seguridad que ganará? Totalmente, totalmente. O sea, lo que he visto es que la gente está acudiendo y si la gente acude a votar no se queda tranquilo en casa, pues no hay ningún inconveniente. ¿Cómo ha sentido el proceso? ¿Cómo ha sentido el proceso? El proceso lo hemos sentido con las debilidades propias de las personas irresponsables que no respetan la democracia, que no respetan el libre ejercicio de la misma y que incluso próximos aquí nosotros hemos depositado una denuncia en la Junta Municipal Electoral donde han utilizado incluso un establecimiento de la comunidad, que no es ni del ayuntamiento ni de la comunidad, para hacer actividades no santas. Igual nosotros en Tenares, en el Salud de Morillo no encontramos un centro prácticamente descarado de adquisición de documentos para el ejercicio del pueblo. De manera que, salvo esas situaciones y el tranquilo en casa, yo creo que la gente se preparó para asistir a votar. Doctor, un dominaria para el periódico El Nuevo Diario y medios aliados en esta cobertura nacional de las elecciones de 2024. ¿Su parecer sobre el proceso de organización de estas elecciones? No, bien, porque incluso en buena, en gran medida, la Junta Central Electoral tomó en consideración observaciones que hizo la oposición, llamaba de atención a la oposición. De manera que la organización está bien, los organizadores están bien, los que están bien son los que han querido sabotear este acontecimiento, el acontecimiento más importante que tiene la democracia. Bien, gracias. Yo recuerdo que la presa vaya a la funeraria municipal y se dio una buena pregunta, se dio una buena pregunta, pero no se dio una buena pregunta. Yo recuerdo que la gente está pasando ahí. Gracias. Bueno, es un ejemplo de la gente, el Estado de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad, el dominio del Estado de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad, y vamos a continuar más adelante llevando un minuto que está ocurriendo durante este proceso de las elecciones nacionales que vamos a estar viviendo las autoridades y 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 las autoridades en esta programación especial todos por otro teléfono no se puede gracias Robinson muchas gracias bueno, antes de continuar con